¡Suscríbete! Los saluda Hugo, el Dr. G y Ziggy fucking Rotten Y les recordamos mis hermanos que en este canal encontrarán reseñas de conciertos realizadas desde el punto de vista de los fans antes, durante y después de los conciertos Y hoy mi hermano Ziggy Rotten, 28 de abril, llegó el día de ver a los señores de Cool Chamber en el menario del Auditor Nacional A la mismísima cámara de carbón La mismísima cámara de carbón que mi chingón ¿Hace cuántos años los conociste tú, güey? Puta, ya como por el 98, 99, más o menos, güey ¿Le cuentas, carnal? Las matemáticas no es lo mío, güey, por algo me dedico a la pinche garamateada ¿Y cómo te sientes emocionado? Te siento excitado como una maldita perra de chotetas Como una perra de chotetas, así es mis hermanos Yo también estoy bastante contento Si a Hugo, a 12 años, me hubieran dicho que 16 años después iba a ver a Cool Chamber Estuviera loco y lleno de ira por querer estar en este concierto ¿Ahorita cómo estás, carnal? Un bonito, ahorita todavía estoy dentro de mí, mis cachetes, mi chingón Porque ya sabes, ¿no? Que esto de la grasa se me da Tú, mi carnal, ¿con qué canción, hace cuánto tiempo conociste a Cool Chamber? Pues con la famosísima Loco a huevo, ahí en los videos de MTV Exactamente, güey Igual, yo no los conocí con Loco, yo los conocí ya hasta que salió el disco de Chamber Music Que saca el 99 Los conozco Fíjate, fíjate, mano Fíjate, no Fíjate, mano Perdón por la sacudida Yo los conozco, mi chingón Pienso un programa que se llamaba Al Límite, güey Que salía en Much Music allá en DirecTV Era un canal argentino, güey Que estaba este programa, se llamaba Al Límite Y ahí una vez yo de morro picándole, güey, pues ya vi el pinche canal Y salió un especial de Cool Chamber, un famoso EPK Que sigo sin saber qué carajo es Ese morro le picaba para que lo decosten el acto Ese morro le picoteaba que picoteaba Y sale el metado EPK de Cool Chamber Y pues lo, bueno Para que vean que sí vamos manejando El primer video que veo es en el Shopping Monkey En esa canción cover a Peter Gabriel Que le hace Cool Chamber Que colabora a Ozzy Osbourne en las voces También la primera vez que yo he escuchado a Ozzy Osbourne Ahí nunca había, en ese momento En mi mente no figuraba nada de Black Sabbath Ni Ozzy, ni nada por el estilo Y hasta después de ese momento Es que aparece en mi panorama el Lost Best Que igual me lleva a Cool Chamber, Free Factory, Slipknot Slipknot, entre otras bandas Y así fue como yo los conocí, mi chico Y así fue como yo los conocí, mi chico Y así fue como yo los conocí, mi chico Y así fue como yo los conocí, mi chico Y el mod ring era de lo más maldito que podías encontrar Lo más malo, güey, cuando te tiraban las rayeras de mod paint Porque traían el demonio atrás Mis hermanos, pues vamos a ver qué tal se pone este desmadre Espero que participen mucho Vamos a ver sus reacciones Vamos a platicar con ustedes Esperemos que este concierto sea demoledor Y no los aburrimos más Arrancamos con la reseña Nos encontramos a nuestro carnalazo El buen Filius Filius, ¿cómo estás hermano? Que tranza banda, pues chido Tranquilón, tranquilón como siempre Filius, ¿hace cuánto conociste a Cool Chamber? No, pues ya hace un par de semanas La neta, sí puedo ser No, pues ya hace un ratón Cuando estaban en Sumero Mole Digo, nunca, la verdad no fue así como de mis bandas fuertes Pero pues ya sabes Típico, pues ahí los oías cuando contaba la ola de New Metal noventoso Y pues desde entonces ahí por acá los vi Tuve chance de verlos la vez pasada Aunque no el show completo que andaba chambiando Pero no, pues ahorita sí a disfrutar el show completo ¿Cuál es tu canción favorita? Loco Obviamente Loco Loco Perfecto Ahora, ¿qué esperas del concierto? Pues este, pues espero que se ponga chido Pasarla bien Recordar los viejos tiempos Sé que mucha banda viene como a lo mismo Y básicamente pasarla chingón A huevo hermano Ahora, regálalo su comercialito ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te encontramos en el Chopo? Este, pues ahí nos pueden encontrar en el puesto número 133 De ahí del tanguis del Chopo Estamos ahorita, pues haciendo playeras Tenemos ahí unas sudaderas Y este, pues varias cosas ahí y todo Pueden checar la fanpage de Facebook Es Facebook.com Diagonal Filius Rocking Design Todo junto Filius con F y doble L Perfecto Y este, ahí pueden topar Pues la marca que tenemos Tenemos gorras, playeras Stickers Y del Rebirth of Pain Que chingados Y este, pues ahí Estén pendientes ahí con el Rebirth of Pain Yo creo que Primeramente Dios Esperamos sacar disco este año Entonces estén ahí igual al pendiente Y con el otro proyecto Nonsense También para la mitad del año Yo creo que también tenemos ahí la posibilidad del disco Los Facebook de las bandas Uno es, bueno, Facebook Diagonal Riberdo Pain Punto Grindcore Y el otro es Diagonal Nonsense Mx Perfecto Topenlos Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué te pareció Cool Chamber? Ah, esto es de huevos ¿Qué fue lo que más te gustó? Sué ¿Alguna otra? Ah, drum bot Lo bueno y lo malo del concierto Lo malo, todo estuvo muy bueno Todo estuvo chingón Huevos, 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 loco Su momento favorito Loco Todo, todo el concierto La malo, la chela, cien varos Que he pasado de verga, la neta Muy culero Metálica, cabrón ¿Otra cosa mala? Lo bueno Cool Chamber Lo bueno Cool Chamber ¿Qué les pareció Larva y Driven? Larva está de huevo ¿Driven los que saben escuchar? Sí, sí lo escuché ¿Saben más o menos? Pues hubo varios Realmente los clips estuvieron poca madre Yo creo que lo mejor de todo es Cuando se bajó de ellos Y también cuando sacó el speaker Para Rowboat con las lámparas Estuvo poca madre Muy bien Lo bueno y lo malo Lo malo Que para mí duró muy poco Nada más Después de Eres fan de Cool Chamber Desde que yo iba Por ejemplo a la secundaria O sea, de esto ya van 10 años Más o menos Y esperas ver a la banda Vino hace 2 años 3 años 2 años Los viste Pero no era con la elección completa Entonces Ahorita que están en todos Estaba chela En lugar de Nat ya Estaba chela O sea, la verdad La otra bajista estaba bien Pero Nat ya no tiene comparación Lástima que no viene la primera Ryan of Rose, Rose Claro Por desgracia Estuvo muy bien Realmente yo creo que lo malo Para mí fue el tiempo Perfecto ¿Qué te pareció Larva y Driven? Larva me gustó mucho más Driven siento que Le falta todavía algo Como que No se coordina muy bien La presencia que tiene Pero Larva Me pareció excelente Ya tiene mucho más tiempo Detos Lo bueno y lo malo Al concierto Lo malo Nos quedamos picados Le dieron la de ver Poco tiempo ¿No? Sí, güey Le faltó Y le faltaban con Su momento favorito Se bajó a la gente La neta Los metros Cuando mencionaron La bataca De hecho A huevo A huevo ¿Qué les pareció Driven Y Larva? No llegamos La neta Somos sinceros No llegamos todavía La neta Llegamos tarde Un chico de tráfico Y aparte Los de tránsito Que no había lugar Según Y si había Estuvo de huevos La neta Un poco más De lo que yo esperaba Estuvo muy chingón Lo que sí Es que duraba Muy pinche Poquito tiempo Pero bien chingón Fue un pinche viaje Por los noventas Pasando por los dos miles Con canciones nuevas Estuvo un set list Bastante rico Un chingo de intensidad La verdad Para mi gusto No faltó ninguna Estuvo poca madre No les puedo pedir más Sí, la neta Estuvo muy chingón Venía con un chingo De actitud Al final Para los que no vinieron Se bajó Y saludó Acá toda la banda Se bajó con la banda Y no atrás de la valla Sino que estuvo aquí Entre el público La bandita se volvió loca Junto con él Un pinche acto De sencillez Muy chingón De ese cabrón Todos saludando Pasándola muy bien Todos en una actitud Muy chingona Mensaje especial Para los señores De Driven y de Larva Que fueron unos Muy buenos teloneros Muy chingón En especial Larva La neta Yo no los conocía Estuvo muy poca madre Un chingo de presencia Un chingo de calidad Lo malo El precio de las chelas Es un lugar muy caro La mercancía No había piratería de calidad Nada de hecho Cagado Que empezó con mucho gas El concierto La banda andaba muy prendida A la mitad del concierto Ya todos ruquitos Todos son agresivas Más o menos A todos se les acabó la gas Pero estuvo chido Aún así Ya pegándole la tercera década Aún así Se corearon chido las rolas Pudimos escuchar temas nuevos Se puso muy chingón Sí, culero El precio de las chelas Se la paman El lunares es un lugar Que a mí me gusta un chingo Suena muy chingón Pero la neta Es que sí estaba muy pinche caro Mis hermanos Pues hasta aquí llegamos Con la reseña De este conciertazo De Cool Chamber Muchísimas gracias A los Ice Cream Que nos hicieron favor Detrás de esta bandota A Larva A Driven A todo el público A todos ustedes Que participaron en la reseña Los estamos viendo Recuerden Nos vamos a ver Los próximos conciertos Los vamos a reseñar A las Baby Metal También nos vamos a ir Mis mamás Pero ya ni que decir Ni chingaderas Acá se van a ir a Judas Priest Y después rematamos Con nuestro video de aniversario En Brujería Y Lack of Remorse Cabrones Los queremos ver por allá Cuídense mucho Mex Metal Crew Saludos Y recuerden Nos vemos en los conciertos Mis hermanos Nos vemos en los conciertos 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 Gracias por ver el video.